Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Venimos teniendo una agenda de trabajo importante hace un tiempo ya con la Secretaría a través de Mariana Potas, nuestra Secretaria de la Mujer y Delegada Regional del Gremio acá en la localidad. A través del cual el Gobierno de la provincia va a impulsar el cupo femenino de nuestra actividad de la seguridad privada que si bien está legislado no se está cumpliendo como corresponde en toda la provincia. Y por otro lado articular herramientas para mayor y mejor control tanto sea de las empresas que prestan seguridad privada en toda la provincia como de los trabajadores que realizan la actividad y también llevarles capacitaciones para mejorar y profesionalizar el servicio. Celebramos el convenio que tanto venimos esperando de poder promover el cupo femenino en la seguridad privada que bueno, como se venía diciendo que está legislado y demás pero nos costaba muchísimo promover el trabajo de la seguridad. Por lo cual, bueno, hoy es un gran día poder firmar este convenio nos va a impulsar a poder traer a la actividad de igualdad de oportunidades y respetar por supuesto esto que tanto veníamos buscando que es el cupo femenino. Así que muy contentos.